¡Hey! ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? En este video les traigo una notición, un bombazo que ha sucedido en las últimas horas Pero antes que nada, invitarlos a que se suscriban al canal que es totalmente gratis Y me dejen un like y un comentario de verdad opinando acerca del tema que vamos a hablar Rubén de la Barrera renuncia, le falta el respeto primero a la selección del Salvador, al país y a la afición salvadoreña Estaremos hablando muy muy de lleno sobre este tema, así es que comenzamos Y bueno mi gente, comentarles que el día de hoy se dio a conocer que el señor Rubén de la Barrera Deja de ser entrenador de la selección del Salvador porque le salió una oferta para dirigir en Portugal Y lo confirmaron Diogo Gama y Rubén de la Barrera en conferencia de prensa Más adelante les estaré dejando un resumen de la conferencia de prensa Donde confirman que deja de ser entrenador de la selecta Y lo que más me llama la atención y que para mí es lamentable por parte del director de selecciones Diogo Gama Es que él dice que es un honor y un orgullo que se vaya Rubén de la Barrera Porque cuando el Salvador había vendido a un entrenador Ya que este equipo portugués ha pagado la cláusula de salida a la Federación Salvadoreña de Fútbol Para llevarse a Rubén de la Barrera Pero a mí me parece lamentable que dirigiendo a la selecta se ponga a negociar con otro club Eso es una falta de respeto porque tiene un contrato ni de 3 o 4 meses aproximadamente De verdad me parece bastante lamentable que Diogo Gama vea como un orgullo Que se vaya Rubén de la Barrera y que por eso le paguen su cláusula Dice que es porque están haciendo bien el trabajo Y porque para mí es un estafador tanto Rubén de la Barrera Porque también metemos en este saco a Manu Torres Porque adivinen Manu Torres es el entrenador de la Sub-20 La selección que tiene participación en el torneo Uncaf en el mes de Enero Y en el mes de Febrero tienen la primera fase del Premundial Sub-20 Y también se va el señor Manu Torres Esto me parece de verdad lamentable Un fracaso, hay que decirlo así, del señor Diogo Gama Que bueno, para él es un orgullo de verdad vender a Rubén de la Barrera Pero para mí de verdad Rubén y Manu Torres son unos estafadores Porque solo vinieron a El Salvador a llevarse su dinerito, su billetillo Para la primera, segunda oferta irse de la selección Cero compromiso y aunque en la conferencia de prensa se enojaron Porque incluso en esta ocasión Hernán Carrasco le pregunta a Rubén y a Diogo Que por qué dijeron en la primera conferencia de prensa que venían comprometidos con El Salvador Pero en la segunda oferta que le hizo este equipo Decide irse y dejar tirada a la selección de El Salvador A pocos días de tener ese partido contra el Inter Miami de Lionel Messi Pero como ya se los dije varias veces, para Diogo Gama eso es un orgullo que Rubén de la Barrera se salga El amiguito deja tirada a la selecta Y aparte en conferencia de prensa el señor Diogo Gama se molesta Porque le hagan estas preguntas, de verdad muy muy lamentable Yo a Rubén de la Barrera no lo quiero volver a ver en pintura Y espero que de verdad Diogo Gama diga cuál es su proyecto Porque vinieron a sacar al ex entrenador de la selecta Que por cierto a día de hoy no le han pagado Esperemos que este dinero que le pagaron por llevarse a Rubén de la Barrera Lo ocupen para pagarle al ex entrenador de la selecta Porque a día de hoy no le han pagado a Hugo Pérez Contrataron al estafador Rubén de la Barrera y Manu Torres Y ahora los dos se van a dirigir en Portugal Rubén como entrenador principal y Manu como asistente Dejando tirada a la selecta, verdad, verdad Estoy muy molesto gente A continuación les voy a dejar parte de su conferencia de prensa Y el pequeño resumen donde hablan y mencionan de por qué se han ido de la selecta Así es que a continuación les dejo resumen de esta conferencia de prensa Nos vemos en un próximo video Y de verdad comentenme ustedes si creen o no Que estos dos, Rubén de la Barrera y Manu Torres Han sido unos estafadores Pensar en voz alta y lo hice por un sencillo motivo Porque realmente he sentido y siento plena confianza por parte de Humberto Y de su comité y por parte de Diogo Y me permite entablar un diálogo entre personas que realmente se aprecian Yo con Diogo he tenido la posibilidad de convivir muchísimo, pero que muchísimo tiempo Y si hay algo que tengo clarísimo Es que él, ese piedra angular de esto, me parece un privilegio La verdad, para cualquier organización en este caso Disponer de su capacidad al servicio Y no tengo la menor mínima duda De que la gente que está y le da forma y cuerpo a la federación Va a lograr poder recoger frutos Y ojalá, y esto sí que es un deseo Pues en el menor plazo temporal posible Porque lo que se está haciendo allí Creo que es importante Y es cierto que esa importancia se ve cuando uno gana un partido Si uno gana, pues parece que todo se justifica hacia lo positivo Y cuando eso no ocurre, pues todo lo contrario Yo desde mi posición y desde mi verdad y desde mi objetividad Pues transmitirles a todos Que con esta gente la selecta está en buenas manos Y ojalá, repito, pues todo lo que se está haciendo Que es mucho, pueda tener un impacto y un efecto Bueno, yo aprovecho también la pregunta para introducir más información Yo no le llamo un plan B Si hay cosas que nosotros tenemos claras Es el proyecto que estamos haciendo Vamos a intentar aquí Es posible meter en mute Porque estoy viendo un vuelo de conexión Y allá, para que le imprima El boarding pass de este vuelo Y ahí mismo se puede presentar El boarding pass Para el otro tránsito Ok Va, entonces va Sigo contestando A ver, nosotros tenemos muy claro el proyecto Sí es importante decir que las personas son importantes en los proyectos Pero los proyectos no pueden vivir de personas Ok Entonces es verdad que Rubén era una parte del proyecto Pero no es el hecho de Rubén seguir Que el proyecto para No, para nada Es que nada Es que tenemos muy claro lo que queremos Y cómo lo estamos haciendo Rubén estaba diciendo que se están haciendo cosas Y que se van a lograr cosas En un futuro Pues ahí estamos Yo no veo esto como una opción B Yo sé que vosotros quieren estar un poco más tranquilos Nosotros ya tenemos una bolsa de entrenadores Que tenemos identificados Entonces, no porque estamos preparados para cambiar las personas Pero que sí hace parte de nuestro trabajo Estamos actualizados con lo que pasa al día de hoy Y en el problema de tenemos que actuar en una situación de esta Después de estarnos preparados Entonces, sí, yo puedo decir que ya tenemos nombres Ok Ya tenemos los perfiles definidos también Y en eso estamos trabajando Entonces, yo no lo veo como una opción B Yo quiero reforzar una mensaje aquí que no sé si está claro Esto de Rubén ir a una primera liga de Europa Pues al final del día nos reforza a nosotros Porque nos está diciendo que A quién estamos fichando A quién estamos trayendo Pues aporta calidad Porque si no Si no aportase calidad No le iban a llamar a una liga Importante de Europa A una primera división Entonces, esto también reforza el proyecto Bueno Si estoy feliz con la salida de Rubén Pues claro que no Ok ¿Por qué? Porque ya teníamos unas dinámicas Ya estábamos trabajando en eso Pero A ver Este es fútbol Y fútbol tiene cosas muy simples Que se llama contratos El club ha venido Ha respetado todas las cláusulas de contrato de Rubén Ok Y cuando digo todas Todas Y a partir de este momento La federación No tiene capacidad De retener a nadie ¿Por qué? Porque el club ha llegado Ya ha metido Perdón Ya ha metido el dinero De la cláusula de decisión A partir de aquí Ofrece un proyecto deportivo Que a Rubén También le hace sentido Y en esto Pasa a ser una decisión De Rubén Pero para nada Que con la salida de Rubén Vamos a cambiar nuestro proyecto Yo vuelvo a decir Las personas son importantes En los proyectos Pero las personas No pueden ser los proyectos Ok Y nosotros tenemos muy claro Nuestro proyecto Entonces Yo con esto mensaje Lo que quiero decir Es que Mira Rubén se va Le deseamos todo el éxito De verdad Estamos ya preparados Para reemplazar a Rubén No tengo nombres para decir Ok Pero si tenemos responsabilidades Que las vamos a cumplir Y eso ya estamos trabajando Y el hecho De un club De primera división Venir Es que no es solo venir Venir Y pagar por Rubén Al final nos reforza A nosotros Porque Estamos fichando gente Que tiene valor Y eso reforza Lo que estamos haciendo Entonces Yo también quería dejar Un poco Este mensaje Que si Ya estamos buscando Entrenadores Si ya teníamos Una bolsa De entrenadores Identificados Que estábamos trabajando Que el hecho De Rubén Irse Pues reforza Lo que estamos haciendo Y que No es porque Las personas Se van Que las filosofías Y los conceptos En este caso El proyecto Cambian Ok Nosotros Continuamos Con nuestro camino Porque estamos seguros Que el camino Correto Siguiente pregunta Siguiente pregunta Por favor Jerry Quijada Carson Si levantamos la mano Virtual Agradecería muchísimo Adelante Jerry Gracias Lupita Diogo Rubén Bueno Antes que nada Preguntar El tema Económico Sabíamos que todavía Estaba Pendiente El pago Del Finiquito A Hugo Y a Cienfuegos Esto abre Una oportunidad Para negociar Con Cienfuegos Porque suena Sé que no Lo vas a terminar Aceptando De una Diogo Pero es una opción Esto Y lo otro Se va solo Rubén Y qué pasa Con el proyecto Sub-20 Manu también Se va con él Un abrazo Y saludos a todos Bueno Yo Y vuelvo a hablar De proyecto Yo no me voy A desviar Un milímetro De aquel que Hemos planteado Entonces A ver Nosotros en determinado Momento Demos la oportunidad Para Mauricio Que continuase Con nosotros Ok Porque de verdad Consideramos que Mauricio Tiene valor Para aportar A la federación Pero seguimos diciendo O sigo yo diciendo Que quien viene Tiene que venir Porque va a aportar Algo diferente Ok Porque va a traer Algo diferente Ok Mauricio Tiene unas Potencialidades Unas capacidades Muy buenas Pero nosotros También necesitamos De traer Conocimiento Diferente Para Para el país Yo en esto Pues sería ilógico Pasado tres meses Estar a cambiar Mi Mi opinión Sobre eso Yo vuelvo a decir Nosotros sabemos Lo que estamos haciendo Estamos tranquilos Con aquello que estamos haciendo Una vez más Lo que está pasando En este momento Reforza Aquello que Estamos haciendo Entonces La parte de Hugo La parte de Mauricio Pues no entran En esta ecuación No entran En esta ecuación Siguiente pregunta Enrique Rubio Espera que falta Contestar Perdón Quedó pendiente Lo de Manu Torres Perdón Lo de Manu Torres Bueno Yo puedo contestar Rubén va también Después Confirmar Manu Torres Va también Como segundo Entrenador Con Rubén Ok Entonces No es solo Rubén Que se marcha Es también Manu Torres Y exactamente Las mismas condiciones El club Ha llegado Y ha pagado La clase de ejercicio Enrique Rubio Adelante Hola profesor Le saluda Enrique Rubio De Mago Azul Y del Zapata Pan Club Le quería preguntar De cuánto es La cantidad Que depositó El club Portugués Para llevarse A Rubén De la Barrera Y también Eso no es Tema De conversación Ah bueno Disculpe Y también Para Rubén Le quiero preguntar ¿Qué lo motivó A cambiar Se puede decir De decisión Porque comentó Que hace poco Tuvo Una oferta De un equipo Que declinó Pero que ahora sí Aceptó esta oferta De un equipo Portugués No Yo no he dicho De dónde era Yo lo que sí A lo que sí Me refiero Pues es A las A las condiciones ¿No? Diogo sabe Perfectamente Lo que siento Y lo que Y lo que quiero ¿No? Y la verdad Es que yo soy El primero Pues Que no me creo Estar en donde estoy Ahora mismo Y transmitiendo Lo que estoy Comunicando ¿Por qué? Pues porque Lo siento así En El Salvador He estado Encantado Lo siguiente Lo siguiente He tenido la opción De conocer A gente Maravillosa Y a gente Muy capaz ¿Vale? Y sobre todo A pesar de Ser un Tener unas competencias Pues Diferentes ¿No? Por complejas Y por especiales La que supone Ser seleccionador O ser entrenador Pues nunca Hay en ningún momento Que ser entrenador ¿No? Porque había día a día Entrenásemos O no entrenásemos Y después Las dinámicas Que ahí se generan En forma De campamentos De ciclos De seguimientos Etcétera 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 Más Lo que es Federación Y lo que nos llevamos Para casa Hacen que uno No tenga tiempo Para sentir Que está ahí Haciendo algo Que no tiene que ver Con lo principal Y fundamental De su función ¿No? Y lo segundo Pues es Reiterarme De nuevo Es decir Siento Que el fútbol Normalmente ¿No? Y en cuanto a los entrenadores Pues determina Cuando empiezas Y cuando terminas ¿Vale? En muy pocas ocasiones Los entrenadores Pues disponemos De la opción De decidir ¿Vale? Y es verdad Que ahora mismo Pues se cedieron Estas circunstancias Que a mí me A mí me han convencido Una Por tratarse De una liga Élite ¿No? En Europa Es verdad Que me acerca A casa Pero más allá De eso Pues no posibilita Seguramente Que luego se verá Que luego se verá Porque al final Dentro de un proceso De toma De decisiones Pues uno siempre Intenta Llenarse De motivos Y de razones Para que Sea cual sea El desenlace De esa decisión Realmente sientas Con el paso del tiempo Que ha valido la pena ¿No? Y por eso doy El paso Con esa esperanza Pero eso Ni mucho menos Me asegura Que vaya a salir Pues como a mí Me encantaría Que saliera ¿No? Que es Fantásticamente bien Eso Eso por descontado Pero más que nada Es eso Es Lo que supone ¿No? Y lo que Y lo que implica Pues Para mí Diogo Vuelvo otra vez A lo mismo Me conoce Me conoce bien Humberto Me conoce bien Creo que Hablamos el mismo idioma Y por ahí Entiendo que nos hemos Sentido francamente Cómodos Y ya te digo Más que trasladar Una Una realidad Fue pues Tener la oportunidad Y sobre todo El sentir De que le estaba Comunicando algo A dos personas Pues con las que He generado Un feeling Muy 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 fuerte En un horario tiempo Les voy a solicitar Estimados colegas Que hagamos una pregunta Tenemos Al señor Hernán Carrasco Gustavo Flores Mauricio Cortés Adelante Buenas noches Sé que hay Miembros de la Comisión regularizadora También En la conferencia Y en ese sentido Como es el señor Gama El que últimamente Está Dando la cara Por la Federación Salvadoreña de Fútbol Después de tantos Reveses Tanto en lo Administrativo Como en lo deportivo Sin que se Logre cumplir Ninguna de las De las metas Por las cuales Llegaron ellos En teoría A arreglar Un poco la situación Del fútbol Salvadoreño ¿Existe La posibilidad O se han planteado Renunciar Junto con También la salida Del técnico De la barrera? ¿En yo? El señor Gama Y los señores De la Comisión Revolucionadora Próxima pregunta No hace sentido Hacer pregunta ¿Por qué renunciar? Porque los objetivos Hasta el momento No se van cumpliendo ¿Qué objetivos? Cuando llega El señor De la barrera O antes de que llegara Ustedes dijeron Y sobre todo Usted dijo que Se trataba de una persona Que iba a tener Un compromiso grande Con la selección Entiendo que A la primera oferta O a la segunda oferta Dejar la selección nacional No es No es que tenga Un compromiso Eso es una opinión Una opinión suya La elección Suya Eso lo manifestaron Ustedes en conferencia De prensa Por lo tanto De respeto Vamos a continuar Con Mauricio Cortés A ver Creo que eso No es una pregunta Es más una afirmación Y una conducción Y además Sin información Que es el más Dañoso Que está aquí Por eso A ver ¿Por qué yo iba a renunciar? Creo que no escuchó Nada de aquello Que decimos Hasta este momento Hay cosas Que en el fútbol No se puede controlar Y si usted Trabaja en el fútbol Debería saber ¿Ok? Y una de ellas Es que hay proyectos Deportivos Que son más aliciantes Que otros ¿Ok? Y que la vida De un entrenador En este caso Es muy corta Y que si No aprovechan Oportunidades ¿Ok? Las pierden ¿Ok? Yo no voy Comentar Sobre la decisión De Juvent Que al final Es una decisión Suya Pero esto No tiene nada Que ver Con el proyecto Que estamos montando Nada que ver A ver Juvent Ha tenido Una oportunidad Que a mi ver Solo valoriza Lo que estamos Haciendo Porque Dígame Un jugador Que tenga salido De Salvador En los últimos años A una primera división De una liga importante O un entrenador Que tenga sido Comprado En Salvador Para ir A una liga De primera división Es que yo no conozco Es que vosotros Transformo la información El hecho de llegar A un club Y pagar Por un entrenador Está diciendo Que aquel que estamos Haciendo Estamos haciendo Bien Y usted Lo que me está diciendo Es que yo Debería renunciar Toda la información La tenían ustedes Antes de llegar No veo ¿Qué información De qué? De la situación Alguna vez Alguna vez Se vendió Un entrenador En Salvador Que salían Desde hace tiempo Pero ¿Alguna vez Se vendió Un entrenador Desde Salvador? Hoy los periodistas No No Que yo sepa No Entonces Hice una victoria Es que hice una victoria Entonces No Bueno Próxima pregunta Ok Gracias Continuamos con Mauricio Cruz Creo que Lupita Creo que me mencionaste A mí Después de Hernán Carrasco Dijiste Hernán Carrasco Gustavo Adelante Gustavo Entonces En honor al tiempo Te voy a agradecer Gracias Te agradezco No estoy de acuerdo Con lo que dijo Diogo Pero bueno En honor al tiempo Voy puntualmente A la pregunta A Rubén de la Barrera ¿Cómo es eso De estar negociando Con otros equipos Sea de la primera división Que sea Igual hay que decirlo Es un equipo Muy chico De Portugal ¿Cómo es eso De estar dirigiendo La selección del Salvador Y a la vez Negociar Para irse Como ya ha pasado Con otros técnicos La primera vez Que pasa aquí Si nos puede explicar Rubén Esto es muy sencillo Vuelvo a lo mismo Puede decir Pues Lo que está diciendo Y como lo consideres Pero Eso es Faltar a la verdad Faltar a la verdad Faltar a la verdad En el sentido De que Absolutamente Todo lo que sucede Todo lo que sucede Está en conocimiento De la gente Perdón ¿Qué falta de la verdad? Estaba negociando Mientras dirigía No, no, no 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 No, perdona Perdona Antes Diogo Dijo una cosa Que es importante ¿Vale? Y es Desconocimiento O desinformación O desinformación En este caso Entonces Como yo No voy a descubrir Absolutamente nada ¿Vale? Lo que estás comentando Entiendo que digas eso Entiendo que digas eso Es faltar a la verdad ¿Vale? Faltar a la verdad ¿Por qué? Porque desde el minuto uno Diogo en este caso Y el presidente Pero Diogo en este caso Y es el que está presente ¿Vale? Tiene claro El Cómo Suceden las cosas ¿Vale? Cómo suceden las cosas Y cómo se producen las cosas Mire, para terminar Yo conozco bastante Cómo se trabaja En el mundo del fútbol internacional Y el que está faltando La verdad es usted Gracias Igual 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 el que Igual Posiblemente No te discuto Que tengas conocimiento De cómo se funciona en el fútbol Pero probablemente ¿Vale? Lo que estás diciendo ahora O Lo que atribuyes A lo que Normalmente sucede En el mundo del fútbol En mi situación ¿Vale? Creo Que te estás equivocando Simplemente eso Bueno, agradecemos La amable presencia Del profesor Rubén de la Barrera Diogo Gama Por habernos Yo quería preguntar algo Guadalupe Lamentablemente Ya no tenemos Turno Tiempo Mejor dicho Carsten Lo siento mucho Agradecemos mucho Su amable presencia A todos Feliz tarde Bueno, yo quería Desear un Feliz Navidad A todos Felices fiestas Y que Os vamos metiendo Al par También De la evolución Del nuevo entrenador Para que también Estén ahí Tranquilos Que vamos pasando Información Sobre cómo va el tema ¿Ok? Feliz Navidad También a ustedes Y a la fuerza Mejor Que le vaya bien Gracias por ver el tema